¡Vamos! ¡Listo! ¡Buena foto esa! Ellos se ponen en marcha en... ¡Una maravilla! ¡Suerte! Novena edición de La Baja del Horro, en la Ciudad del Sol Se ponen en marcha en esta jornada de viernes ¡Ánimo, Óscar! ¡Venia! ¡Adiós! ¡Aguanta, venga! Un poquito más adelante, 41, Joan Ramoneda Ferran Solé, en un Mercedes-Benz 300 Laura Díaz, vencía en copiloto femenino Tete, Carla Salvat, en copiloto femenino ¡Adiós! 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 ¡Cuánd ещёам Horizon $10